qué tal amigos ahora les voy a enseñar una técnica de cómo adelgazar a una persona lo primero que tenemos que hacer vamos a duplicar nuestra capa presionando control j o arrastrando hasta este icono de esta manera para ver nuestros resultados nos vamos a ir a filtro licuar vamos a tomar la herramienta de formar hacia adelante que viene siendo como un dedo y este que está aquí ahora el tamaño del pincel tiene que ser grande yo en este caso lo tengo en 283 y bien sosteniendo el clic vamos a ir arrastrando hasta conseguir la reducción que querramos de esta manera recuerda que no tienes que ser muy exagerado para que no se deforme la fotografía que estás tratando yo lo voy a dejar así una vez que estés satisfecho con tu resultado damos ok ok y tenemos aquí ya lista nuestra imagen vamos a ver cómo estaba antes y después soy tu amigo yanco cero y espero que te haya gustado este tutorial gracias